Hola que tal como estas? Espero y te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un video más desde tu canal. Y aquí el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Pienso en Ti. Donde estaremos viendo que ahora si la relación y la boda de este ángel y de Janine se ha cancelado después de que el la vio con Federico besándose en el cual la ha llamado traicionera. Y Federico no se fue limpio. Para eso le dio una chica paliza. Por otra parte estaremos viendo que Alicia y Fofo se estarán besando. Y esta vez Max estará interrumpiendo este beso. Pero él les dice que prosigan en lo que estaban que solamente fue por algo de comer. Pero tu crees que ahora si esta relación de Alicia y de Fofo vaya muy en serio? Déjame saber en un comentario tu que opinas al respecto. Yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día. Invitarte a que te suscribas a este canal. A que actives tu campanita de notificaciones para que se estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo. Y nos vemos en un próximo video.